¡Abril! ¡Abril! ¿Leo? Espero que sea algo bueno. Hola, tenemos que hablar. ¿Podemos hablar mañana? Conocí a una chica. ¡Cuéntamelo todo! Bueno, es especial. Es experta en artes marciales. Y, eh... Está en el clan del pie. ¿Estás loco? ¡Abril! ¡Ella es diferente! ¡Del clan del pie! Sí, eh... pero es... ¡Del clan del pie! Mira, sé que no debo interactuar con ella. Sí, es cierto. ¿Sabes por qué? ¡Porque es del clan del pie! ¡Abril! ¡Es divertida! Y estoy cansado de ser el responsable. ¿Cuándo me voy a divertir yo? ¿Y qué quiere de ti? No lo sé. Voy a verla en el edificio Byerly. Tiene algo en mente. Sí, algo como lanzarte del edificio Byerly. ¡Es una trampa, Leo! Yo no lo creo. Hay algo bueno en ella. Yo sé que sí, puedo sentirlo. Ojalá sea cierto.